El titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuar Mafut Mafut, señaló que continúan las pláticas entre la agencia La Cieneguilla y el municipio de San Sebastián, Río Hondo, a fin de entregar los recursos del ramo 28 y 33 y con ello destrabar el bloqueo carretero que mantienen pobladores de la agencia municipal en la zona. Intermitente, pero no hay bloqueo. Es un asunto de un conflicto entre el señor presidente municipal Juvenal García, presidente municipal de San Sebastián, Río Hondo, y la agencia municipal de Cieneguilla. Es un asunto que venimos tratando nosotros. Hay una minuta firmada donde el presidente municipal se obliga, se compromete a entregar los recursos del ramo 28 a esta agencia municipal. Hemos estado en forma reiterada. El señor se ha negado con una y otra vez, con uno y otro pretexto. El día de ayer fue el subsecretario Carlos Ramos a mi Aguatlán en espera que llegara como ofreció el señor presidente municipal a las cinco de la tarde. No llegó, mandó a un tesorero que ofreció emitir un cheque, pero sin la firma del presidente municipal. Esa reunión terminó a las dos y media de la madrugada y esto hizo que también la comisión, antes de que, antes de las dos y media de la comisión de Cieneguilla se retiró. Es precisamente la falta de disposición del presidente municipal, Juvenal García Hernández, lo que ha provocado que este bloqueo intermitente persista, ya que a la agencia le corresponde más de 400 mil pesos por conceptos de los ramos descritos. Sin embargo, el edil dijo estar dispuesto a entregarle 58 mil pesos, lo que hasta el momento la agencia no ha aceptado. No fue lastimado. Incluso él regresó caminando con la comisión cuando lo llevaron ahí a mi Aguatlán. No es la primera vez que retienen a un funcionario, no es la primera vez que retienen a un representante, a un delegado, incluso hasta diputados federales y delegados federales los han retenido en las comunidades. Es algo indebido. El presidente mandó un recado, está hablando de Riondo, ¿no? Mandó un recado en donde les puede entregar 58 mil pesos, les corresponde en el ramo 28, 400 y tantos mil pesos. Se me hace improcedente a mí. Yo no sé si los de la comunidad, de la agencia municipal quieran recibirlo. Aseguró que no es el único municipio que se niega a entregar el recurso en efectivo a sus agencias. Son varias y otras más prefieren entregarlo en obras. Sin embargo, al incumplir en la realización de obras, las agencias han optado por exigir que se les entreguen los recursos en efectivo para aplicarlos de acuerdo a sus necesidades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.